Todas las mañanas en los camines de pasaje Hay muchos aromas, huele a puritito paisaje Te subes al metro, hueles a muchos aromas A desodorantes, perfumes y aguas de colonias Pero por la tarde, al terminar las labores Para donde vayas, empiezan los malos olores Estás como mango, pero hueles a puro chango Te dieron un pisotón, porque hueles a puro león Estás como mango, pero hueles a puro chango Te dieron un empujón, pa bajarte del camión Música Estás como mango, pero hueles a puro chango Te dieron un pisotón, porque hueles a puro león Estás como mango, pero hueles a puro chango Te dieron un empujón, pa bajarte del camión Música Si, si, si Música